Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano, con la nena de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano, con la nena de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano, con la nena de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear